Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz En esta ocasión veremos el Qtree View Hacemos una aplicación Qt Widgets, le ponemos de título Qtree View Le damos siguiente, siguiente, aquí marcamos Qwidgets, siguiente, siguiente Aquí vamos a marcar Qt6, siguiente, Finish Vamos a aplicar SetStyle Fusión Ok, en la interfaz vamos a agregar un Tree View Tree View De acuerdo, lo ponemos así Guardamos los cambios Ok, el Tree View, vamos a agregar ahora un modelo Class Bueno, vamos a agregar dos Tree Views Dos Tree Views De acuerdo, uno así y otro a un lado del otro Este se va a llamar Tree View 1 Y este Tree View 2 Correcto Vamos a crear aquí dos modelos Primero el modelo normal sería Tree Model Y vamos a crear otro modelo Vamos a agregar otro modelo Class Este se va a llamar Se va a llamar File Model Ok, muy bien Vamos a programar primero el File Model Vamos a entrar a File Model Vamos a incluir Vamos a incluir QFile System Model Este lo heredamos de QFile System Model Aquí ponemos QObject Aquí ponemos también QObject Puntero Padre Este va a ser un constructor explicit Y aquí vamos a poner un destructor virtual Ok, vámonos a File Model CPP Copiamos el constructor Para crear el destructor Y aquí no va nada Aquí va a QObject Parent Y aquí va a QFile System Model Parent Aquí vamos a incluir QDIR Y aquí vamos a poner Set Root Path QDIR Root Path Punto y coma Muy bien Vamos a widget.h Y aquí vamos a poner Class File Model Y acá declaramos File Model MFile Model Vámonos a widget.cpp Para incluir File Model.h MFile Model Igual a new File Model Le ponemos this Tomamos el table Perdón, el tree El treeview Dos Y le ponemos ese modelo Vamos a ver el resultado Ok, en el treeview de la derecha Tenemos el acceso al disco duro En forma de árbol Y podemos navegar por todo el disco duro Por todas las carpetas Mediante Los elementos que se pueden expandir De acuerdo, muy bien Aquí podemos observar archivos y carpetas Todo muy bien Tiene además tres columnas Cuatro o cinco columnas Este es el nombre del archivo o carpeta Este es el tamaño en disco duro El tipo de archivo El tipo de archivo Y la fecha de modificación Date Modified Ahí la podemos ver Ok Ahora del lado izquierdo Tendremos nuestro propio modelo Que se llama Tree Model Vamos al widget punto H Y vamos a crear aquí Una declaración de tree model Lo declaramos aquí Tree Model M Tree Model Model Punto y coma Vámonos para acá Vamos a incluir Tree Model Y vamos a crearlo aquí Tree Model Igual New Tree Model Y el Tree View 1 Le ponemos ese modelo M Tree Model Ahora En el Tree Model Vamos a incluir aquí Q Standard Item Model Y vamos a heredar de Q Standard Item Model Q Object Se pone aquí Y aquí también Q Object Padre Null Pointer Constructor Explicit Y destructor Virtual Ok Vamos a Tree Model Punto Cpp Copiamos el constructor Para crear el destructor Aquí va Q Object Puntero Parent Y aquí va Q Standard Item Model Padre Ok Y aquí incluimos Q Standard Item Ok Vamos a crear aquí Un for De 10 elementos Vamos a crear un Q Standard Item Llamémoslo Top Item Igual a New Q Standard Item Y vamos a crear un for Interno Que va de 0 a 5 Y creamos adentro un Q Standard Item Llamado Child Igual a New Q Standard Item Este Child Le vamos a poner Texto QString Number Le ponemos J Le ponemos Set Flags Bueno Los flags van primero Le vamos a poner Item Is Enable Item Is Selectable Item Item Is Editable Item Is User Checkable Le ponemos El Check State QT Un Checked Y el texto Y al top Item Le damos Append Row Y le ponemos El Child Ok Y aquí ponemos Append Row Y le ponemos El top Item Aquí Al top Item También le vamos a poner Flags Sería Top Item Set Flags QT Item Is Enable Item Is Selectable Item Is Editable No Pero User Checkable Si Bueno Nada más Enable Y Selectable Hasta ahí Estaría bien Y le vamos a poner Texto Set Text Vamos a poner QString Elemento Porcentaje Uno Punto Arc Y ahí va La i Eso es todo Ahora probamos Ok Déjame ver Cuál es el error Aquí Ok Vamos a hacer Aquí Un clean Está bien El trimodel Si Ejecutamos Ok Ya podemos Observar Tenemos nuestro Disco duro A la derecha Sin problemas Y a la izquierda Tenemos los elementos Que nosotros agregamos Y se pueden seleccionar Y se le puede cambiar El texto A este no se le puede cambiar Pero el de abajo Si Y se pueden seleccionar Muy bien Eso es todo Nos veremos en la siguiente Video clase Salud